Si esta señora tuviera un comportamiento, digamos, con cierta independencia y allí donde se produce un abuso, como es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, lo denunciara, lo criticara y, en fin, lo dijera con el mismo ímpetu que ha dicho el tema de Rocío y Antonio David, pues bueno, podrías decir, esta señora es que tiene una cierta independencia, pero no, es que siempre es lo mismo. Si afecta a personas de la izquierda, entonces no se dice nada, porque parece que los representantes del ámbito de la izquierda tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que consideren oportuno, lo que les dé la gana, incluso pues una cuestión tan dura y tan escandalosa como es el tema de abusos, en el caso de una menor, como ha pasado en la Comunidad Valenciana. Y bueno, el otro tema, el tema de Roceito y tal, pues no, mire usted, claro, es que lo que ha dicho Carlos Cuesta es que hay una sentencia y hay una cuestión que se llama la presunción de inocencia. Entonces usted considera que este señor, simplemente por el hecho de que es un hombre, ya no tiene derecho a defenderse. Incluso, aunque haya habido un juicio, pues parece que todo eso da igual, porque lo único que importa es lo que en este caso dice esta mujer, que yo no sé, ni entro ni salgo, y además es que no quiero entrar en estas cuestiones, pero evidentemente los tribunales están para algo. Los tribunales sí que pueden hacer un enjuiciamiento y ver todas las pruebas y llegar a sus conclusiones. Entonces, claro, aquí simplemente, pues hay una persona que entra en la televisión, por cierto que cobrando, porque esto no es gratis. Un millón de euros. Claro, es cobrando un dineral. Entonces ahí dices lo que te da la gana, la otra parte no tiene derecho a defenderse de nada y llega la ministra y dice, no, no, quien tiene la razón y tiene la verdad es esta mujer. Pues mire usted, es que eso no es admisible y efectivamente le van a sacar los colores en la Unión Europea porque hay cosas que tienen que prevalecer, el derecho a la presunción de inocencia es fundamental. Pero aquí en España estamos acostumbrados a que sea más importante el tema de la...